Luis Miguel, pues fuera definitivamente algo que le tenía que pasar, porque ¿qué canción cree que escogió para cantar en un programa de concursos cuando él tenía 12 años, 12 años? A ver, vamos a ver cuál será. ¡No manches! ¡Qué padre! O sea, él decretó ahí que él sabía el sol. La chica del bikini azul tenía 12 años ese niño en algún festival de música, ¿no? Siempre ha dicho que no hay casualidades en la vida. Él desde ahí, yo creo que ahí fue un decreto que hizo involuntariamente de algún día hacer el sol. Y mira nada más. ¡Qué maravilla de video! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Qué buena onda! ¡Oye! ¡Ay, divino! De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.